De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido ayer en el calendario Buscándote y buscando como un mecenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas guían yo, voy al contrario Comiéndome la vida al sorbos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para irme a tu mirada, dime Si hay que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Vamos con el tolero, luego la vida por ti Sé que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Vamos con el tolero, luego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron en solitario en un callejón Que ya no duermo y desmarillo, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para irme a tu mirada, dime Si hay que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Vamos con el tolero, luego la vida por ti Vamos con el tolero, luego la vida por ti De lunes a domingo voy desesperado De corazón perdido ayer en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado Y las manecillas y ya yo voy al contrario Comiéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para abrirme a tu mirada, dime Si hay que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti Si hay que ser tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti De lunes a domingo voy desesperado El corazón perdido ayer en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado Y las manecillas y ya yo voy al contrario Comiéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para abrirme a tu mirada, dime Sé que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti Sé que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para abrirme a tu mirada, dime Sé que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero De lunes a domingo voy desesperado De corazón perdido ayer en el calendario Buscándote y buscando como un escenario Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado Y las manecillas miran, yo voy al contrario Comiéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para abrirme a tu mirada, dime Sé que ser un tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti Sé que ser tolero, poder bajar el hielo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un tolero, luego la vida por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.